La cooperativa Cervicops comprometida con la educación del municipio de Sonzón entregó elementos de química para la institución educativa, técnico, agropecuario y en salud. Ya en otras ocasiones Cervicops ha realizado la donación de diferentes elementos buscando que las instituciones educativas del municipio se fortalezcan, al igual que el sistema de enseñanza de Sonzón. Esta donación de este microscopio obedece a que siempre Cervicops se ha vinculado con la educación de Sonzón. Inicialmente, pues hablo de unos 14 años más o menos, los recursos que quedan, o sea los excedentes que da la cooperativa, siempre se debían destinar a la educación. Entonces, hace por ahí 14 años subsidiamos el transporte, por ejemplo, de aquí de Lita y de La Normal. Pues ahora, últimamente, con los recursos que quedaban, o sea con los excedentes, empezamos a hacer donaciones a los colegios de este material de laboratorio. Pero resulta que ya el Gobierno Nacional nos dice que esos excedentes deben pasar a tributarse como a la DIAN. Entonces, esta donación ya no es con los excedentes de la cooperativa, porque esos ya pasaron al Gobierno Nacional, sino que ya es de recursos propios de la cooperativa, porque a nosotros nos interesa la educación de Sonzón, a nosotros nos interesa Sonzón. Para la institución educativa, técnico, agropecuario y en salud de Sonzón, este microscopio será esencial en los planes educativos a desarrollar en este año. La donación que nos acaban de dar es bastante significativa para la institución, no solamente para mí, sino para toda la institución en general y para las sedes que pertenecen acá a la institución. Porque tenemos un proyecto de empezar a hacer como visitas a todas las instituciones, entonces el material que nos acaban de donar, el microscopio con cámaras, nos va a permitir ir a las veredas y enseñarles a los niños, nos traerles todo lo que es la parte de la célula, la parte de algunos tejidos, desde una proyección. Entonces, para ellos va a ser muy novedoso. Este microscopio en la institución es un beneficio muy grande porque es una herramienta didáctica y de investigación para el área de ciencias naturales. Es decir, por medio de un microscopio los profesores de toda esta área van a ser más experimentales las clases, los muchachos van a tener un aprendizaje más significativo, tanto de la sede principal como de las sedes rurales de la institución educativa. Esto, al final de todo, lleva a una mejor formación y una calidad académica más alta. La profesora va a tener un apoyo científico muy significativo con este microscopio que la cooperativa Cervicop nos está donando hoy. Todos los recursos de Cervicop quedan en el municipio de Sonzón. Aún nosotros como asociados no recibimos sueldo, no recibimos las utilidades, no se reparten entre nosotros, sino que quedan para mejorar los servicios y para beneficio del Sonzón. La cooperativa Cervicops es una empresa netamente sonzoneña que gracias al apoyo de la comunidad y la vinculación con los servicios que ofrece genera actualmente más de 40 empleos directos.